Estamos hablando de la burgalesa Amaya Arzuaga. Margyro, ¿qué pasa con la colección? Presente. Presente. Esta es una colección que es muy compleja, muy de pasarela, pero que está muy bien. Por varias razones. La primera, utiliza una serie de colores, el beige, este verde bavaro, este verde tapete de jugar al billar. Son unos vestidos pesadísimos en el sentido de que esto es lana prensada, es una lana gruesa, muy hibernal. Yo los he visto en percha y son vestidos muy complejos porque hay mucho corte, parece que sean flores casi, capullos de flores, que es de repente como si te vestieras dentro de un capullo de flor, no sé cómo decirte. Y hay mucho trabajo de patrón, pero luego dan sensación de ligereza. Luego, por ejemplo, Amaya Arzuaga es verdad que es una especialista en prendas de punto y en investigación en el punto. Y veréis cómo hay, por ejemplo aquí, jerseys voluminosos con volúmenes curiosos. A mí me recuerda en según qué momento es alguna obra de Louis Bourgeois, por ejemplo. O también algunas prendas de Vivian West. Vivian West es una de las primeras diseñadoras en la historia de la moda, reciente quiero decir, que lo que quiere es cambiar la silueta habitual de la mujer. Fíjate las salidas finales de Amaya Arzuaga, que realmente son como edificios, muy bonitas estas faldas. Siempre me han arfogado, yo creo que este pelo largo le divierte y siempre saca algún detalle. Este vestido es muy bonito, complicadísimo, pero fíjate que realmente parece algo fácil. Y a la modelo le sienta muy bien. Y es que sienta muy bien, a eso iba. Sientan bien, efectivamente. Otra vez las sombreras y el juego de sombreras. Fijaros en la media bordada, este legging de lentejuelas. Está claro que los legging, hay que sacarlos todos porque... Todos con una camisa, con una blusa, pero no por debajo de una falda o por debajo de un short o por debajo de un tal, sino que tenga personalidad propia, que el legging sea el legging y se vea perfectamente. ¿Te ha gustado? Sí, me ha gustado mucho.